Tenemos memoria Amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones Tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos cenizas de revoluciones Tenemos zapatos, orgullo presente, tenemos costumbres, pudores, jadeos Tenemos la boca, la lengua, los dientes, saliva, cinismo, locura, deseo Tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo Tenemos Quintero, León y Quiroga y un business pendiente con Pedro Botero Más de cien palabras, más de cien motivos Para no cortarse de un tajo las venas Más de cien pupilas donde vernos vivos Más de cien mentiras Que valen la pena Tenemos un as escondido en la manga Tenemos nostalgia, piedad, insolencia Monjas de felini, curas de berlanga Veneno, resaca, perfume, violencia Tenemos un techo con libros y besos Tenemos el morbo, los celos, la sangre Tenemos la niebla metida en los huesos Tenemos el lujo de no tener hambre Tenemos talones de Aquiles sin fondos Ropa de domingo, ninguna bandera Nubes de verano, guerras de macondo Setas en noviembre, fiebre en primavera Glorietas, revistas, zaguanes, pistolas ¿Qué importa? Lo siento, hasta siempre te quiero Hinchas del Atlético, gángsters de Coppola Verónica y cuarto de Curro Romero Más de cien palabras, más de cien motivos Para no cortarse de un tajo las penas Más de cien pupilas donde vernos vivos Más de cien mentiras Que valen la pena Tenemos el mal de la melancolía La sed y la rabia, el ruido y las nueces Tenemos el agua y dos peces al día El santo milagro del pan y los peces Tenemos lonitas, tenemos don Juanes Lenón y Macarna y Gardel y de Pera Tenemos horóscopos, Biblias, Coranes Ramblas en la luna Vírgenes de cera Tenemos naufragios soñados en playas Deisloces sin nombre, ni ley, ni rutina Tenemos heridas, tenemos medallas Laureles de gloria, coronas de espinas Más de cien palabras, más de cien motivos Para no cortarse de un tajo las penas Más de cien pupilas donde vernos vivos Más de cien mentiras Que valen la pena Tenemos caprichos, muñecas hinchables Ángeles caídos, barquitos de vela Pobres, exquisitos, ricos, miserables Ratoncitos, pere, dolores, temuelas Tenemos proyectos que se marchitaron Crímenes perfectos que no cometimos Retratos de novias que nos olvidaron Y un alma en oferta que nunca vendimos Tenemos poetas colgados, canallas Quijotes y Sanchos, Babel y Sodoma Abuelos que siempre ganaban batallas Caminos que nunca llevaban a Roma Más de cien palabras, más de cien motivos Para no cortarse de un tajo las penas Más de cien pupilas donde vernos vivos Más de cien mentiras Que valen la pena Más de cien palabras, más de cien motivos Para no cortarse de un tajo las penas Más de cien pupilas donde vernos vivos Más de cien mentiras Never knew I could feel like this Like I've never seen the sky before Want to vanish inside your kiss Every day I love you more and more Listen to my heart Can you hear it say Telling me to give you everything Seasons may change winter to spring But I love you until the end of time Come walk with me Come walk with me Come walk with me Come walk with me I will hold you until my dying day Suddenly the world seems such a perfect place Suddenly it moves with such a perfect grace Certainly my life doesn't seem such a waste Certainly my life doesn't seem such a waste It all revolves around you And there's no mountain too high No river too wide Sing out this song and I'll be there by your side Storm clouds may gather And stars may collide But I love you until the end of time Come walk with me Come walk with me I will love you until my dying day Oh come walk with me Come walk with me I will love you I will love you I will love you I will love you Suddenly the world seems such a perfect place I will love you ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.